Si no queda de Gastón, ¿cómo te enteraste vos? Porque me dijo Nico que te contó Mateo. Me mareaste. No entendí. No, sí, veo que últimamente estás como mareada, confundida. Amiga, te recomiendo que la próxima chequees bien las fuentes antes de hablar. Gracias, amiga. Gracias por tu consejito, solo más. De nada, igual no te preocupes porque los fans se olvidan de esto enseguida. Más, creo que se olvidaron de tu canal. Así que, no te preocupes. ¿Te imaginas? No, 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 eso no podría pasar nunca con el fanship. Porque tenemos muchísimos años y un montón de seguidores súper fieles. Ahora, tu canal que recién empieza me preocupa un poco, la verdad. No, no te preocupes porque es un éxito, Jajazmín. Le va genial. Ay, qué bueno. Qué bueno que nos esté yendo tan bien a las 12. Qué casualidad, está pensando lo mismo. Tenemos tantas coincidencias que tal vez hacemos hasta el mismo video. No, no. Por mí, al menos, no te preocupes porque jamás haría algo así. Yo jamás le robaría el video.